Gastón Treseguet aclaró por qué no estuvo en el de Georgina Bárbarosa tras la detención de Marcelo Coraza. Con la noticia de la detención de Marcelo Coraza, ex gran hermano 2022 y actual productor de la nueva edición del reality. Por una causa que investiga una red de trata de personas, desde Telefe se vive una situación de conmoción si bien emitió un comunicado poniéndose a disposición de la justicia. En tanto, mucho sorprendió esta mañana la ausencia de Gastón Treseguet en A la Bárbarosa, dado que se esperaba su palabra. Lo cierto es que el panelista de GH y el magazine de Georgina Bárbarosa en el canal de las pelotitas no solo es analista del reality. Sino que formó parte de aquella primera edición en 2002 donde justamente participó y terminó ganando el hoy detenido Marcelo Coraza. Así las cosas, ante los múltiples comentarios en las redes sociales preguntándose por qué precisamente hoy no estuvo Gastón Treseguet en la mañana de Telefe ya que bien podría referirse a la situación de su ex compañero de encierro. Primicia ya se comunicó con él para conocer los motivos. Pero su respuesta fue más que contundente así como sorprendente. Nunca estoy los martes desde que empezó la rotación de panelistas aseguró Treseguet a este portal. En tanto, detalló que esa rotación tiene que ver con que somos muchos y nada tiene que ver gran hermano con la rotación. La que sí habló de la detención de Marcelo Coraza fue su ex compañera del reality. Tamara Paganini, quien realizó duras declaraciones sobre el caso. Yo, Tamara Paganini, no lo puedo creer, lo conozco a Marcelo, lo quiero a Marcelo. Sé lo bueno que es, lo compañero que es, las veces que estuvo para mí sin necesidad de estar. Viste lo que es un buen hombre, comenzó diciendo la ex GH en un vivo de Instagram. Luego, la semifinalista de Gran Hermano 2002, que llegó a la final con Coraza. Ganador en aquel entonces, disparó una dura frase sobre lo que sucedería en caso de que se demuestre la culpabilidad del productor. Ahora, si el día de mañana a mí me demuestran que Marcelo estuvo tocando a mi hijo de 14 años yo le doy un tiro en la frente. Perdón si incito a la violencia pero es lo que a mí me pasaría, aseguró Tamara, muy dura contra Coraza. Durante la tarde, Tamara habló en Intrusos, América Televisión, y aseguró me enteré por un productor. Y dije, Marcelo Coraza, trata de personas. No, no me cierra. La verdad es que espero que sea un error. Lo conozco a Marcelo y es un ser impoluto, bueno como el pan, el hermano que cualquier quisiera tener. Quiero creer que Coraza es un perejil. Cuídé, cu-mi rup capete, lumea de din capă rupte. Obele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu s-a tât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi, tine pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Totto, toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avezi tu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Tre' să te...